En julio de este año, la Comisión Fulbright Argentina abrió una convocatoria donde había tres posibilidades para tres becas de profesor visitante para el año 2025. Y nosotros, entre la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional y la Facultad de Ciencias Económicas, diseñamos un proyecto con el profesor Diego Tello y nos presentamos y fuimos beneficiados con el mismo. El proyecto consiste en, tiene el objetivo principal de trabajar en redes en lo que refiere a cambio climático. Consiste en convocar a un especialista de Estados Unidos para que nos venga a visitar y a trabajar con nosotros. En el caso de nuestro proyecto lo pensamos en distintos niveles. Que venga a trabajar con comisiones de doctorados en bioeconomía y energías renovables en nuestra universidad. Dicte cursos de posgrado, también tenga algún contacto con estudiantes de grado de áreas afines, ¿verdad? Y después hemos diseñado actividades para trabajar en la ciudad. Entonces el impacto va a ser también local. Y el profesor Diego Tello convocó a universidades como la de Villa María, la de Córdoba, para que podamos hacer un trabajo en redes durante el mes de septiembre de 2025. Poder participar de una verca Fulbright requiere una serie de elementos para poder ser acertados. Sí, el trabajo fue... Nosotros nos ocupamos de cubrir todos los elementos que considerábamos esenciales. El impacto es enorme porque involucramos actividades en toda la provincia. No es simple lograrlo, pero el profesor Diego Tello tiene una larga trayectoria en el trabajo de bioeconomía, así que no nos fue complicado conseguir avales. Nuestro proyecto salió con 6 avales, incluso de agencias de la provincia de Córdoba, de empresas de, por ejemplo, Bio4, acá en Río Cuarto. Así que nos sentimos halagados de haberlo logrado, porque realmente es un trabajo, un gran desafío. ¿A pesar de que se está implementando para 2025, tiene continuidad en el tiempo, se va a ir viendo? Bueno, hoy tenemos una reunión, la primera reunión para la presentación formal de estos resultados con la rectora y la vicerectora, y esperamos poder entablar un diálogo en términos de generar un convenio marco y algunos convenios de otro tipo de movilidades, tanto docentes como estudiantiles para la universidad donde el profesor pertenece, que es la Universidad de St. Lawrence en Estados Unidos.